Por la perradera en la noche sin descanso yo caminaría y un ser algunos metros más adelante de mí se observaría. A Hyukigugi enano parado entre la oscuridad me encontré y un barril que se encontraba tirado en el suelo observé. La casa de Hyukigugi de azul, ladrillos y rojo construiría y la colocación de las ventanas azules en los muros comenzaría. Era muy difícil pensar en dónde las ventanas distribuir y una planta baja en la casa estaba ideando en producir. En la casa de Hyukigugi el amplio y oscuro sótano ideaba y cada bloque de tierra en el lugar por piedra reemplazaba. El sótano de piedra realmente muy grande y amplio quedaría Y un agujero en el duro muro de piedra labrada crearía El sótano de la casa de Hyugi algo grande debía tener Y con tierra de almas todo el entorno se iba a poner Los bloques de almas todo el frío suelo irían adornando Y los bloques de piedra uno a uno de allí se estarían quitando Un bloque de almas en la casa de Hyugi con cuidado rompería Y mi cubeta de lava encima del gran agujero yo escogería Del otro lado igualmente el bloque de almas retiré Y la lava encima de los agujeros recién generados coloqué Con algunas verrugas del nether la casa de Hyugi adornaría Y así un campo de cultivo en el sótano y con lava crearía Un caldero de frío metal en una esquina solitaria instalé Y con mi cubeta de lava dentro del caldero colocarla intenté Un barril a un lado de la entrada del sótano se colocó Y lentamente otro arriba de otro barril en el lugar se apiló Hacia la salida de la casa me moví y por la puerta me retiré Y con Hyugi que descansaba en el exterior platiqué El recorrido de la casa del pequeño Hyugi comenzaría Y la cocina junto con el lugar para dormir se fusionaría Hacia el oscuro sótano por las escaleras de mano bajé Y como crecían las verrugas del nether y la lava admiré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.